Aclarar un poco la situación de lo que vinimos trabajando en este tiempo de pandemia, tan complicado que fue, que es y que debemos seguir trabajando. Gracias a Dios la cautiva tuvimos 210 días sin ningún caso. Eso no fue casualidad, eso fue un trabajo que llevamos adelante desde la prevención, que arrancó mucho antes del cierre que tuvimos allá por marzo y que se debió justamente al trabajo que tuvimos con el equipo de gobierno, con el equipo de salud, la predisposición que tuvo la sociedad y la cautiva. Sabemos muy bien que este virus fue y es una situación difícil en todo nivel, tanto gubernamental como de la provincia, la nación y por supuesto a nivel mundial. Sabemos que detrás de esta circunstancia pasaron muchas situaciones, hasta incluso una forma distinta de vivir, tan complicada, tan compleja. Pero bueno, desde las posibilidades que nos brindó la cautiva pudimos llevar adelante muchas acciones, acciones que estuvo presente el COE de la provincia, marcando las cuestiones que teníamos que llevar adelante, resaltando la buena tarea que tuvimos, eso también es bueno decirlo, enseñándonos también a esta situación, porque a partir del primer caso que hubo en el cautiva y después los otros casos que se siguieron, sin duda que nos marcó una diferencia en lo que veníamos trabajando anteriormente, ese trabajo se sigue haciendo, ese trabajo sabemos que necesitamos la responsabilidad de la sociedad, de la sociedad que nos compete a todos, no solamente como funcionarios, sino que nos compete como ciudadanos y que hizo que también tuviéramos situaciones adversas a poder justamente llevar adelante acciones de trabajo que tenía que tener el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuenta. Era sabido también que, bueno, desde el Tribunal de Cuenta lo que pasó a Agustín fue la primera situación que tuvimos y, bueno, el Tribunal de Cuenta tuvo mucho tiempo sin poderse juntar, se le acumularon muchas reuniones. Entonces, estas reuniones también están relacionadas con la actividad que tiene el Consejo Deliberante y ahí porque a través de justamente este virus, donde la municipalidad tuvo que también poner en situación de emergencia el sistema que teníamos administrativo, hizo que no pudiésemos juntarnos anteriormente, que la última reunión fuera en agosto. Por suerte, ayer fue la reunión del Tribunal de Cuenta, donde se pusieron al día hasta el mes de octubre, el mes de septiembre, bien, octubre que estamos transcurriendo y entiendo que ahora el primer día de noviembre ya directamente estamos al día. Y no tengo duda de que ese tipo de reuniones y ese cuerpo va a transmitirles muchas dudas que por ahí se pueden generar en el cuerpo del Consejo Deliberante y que van a poder abocar muchas respuestas a través de ello. Nosotros en el ámbito municipal hemos estado trabajando, más allá de esta situación de aislamiento en algunos casos, de situaciones que todos conocemos, pero el desarrollo que tuvimos en la cautiva siempre ha sido de ir para adelante, de ir apostando a acciones del gobierno que realmente son muchas y uno las ha enumerado y, bueno, no quiero pasar de alto por las cosas que estuvimos haciendo, comenzando con la obra esa que estamos haciendo en el campo de Loma, con el salón de uso múltiple que estamos llevando adelante. Luminarias LED, algo que también habíamos propuesto hacer el 100% en luminarias LED y gracias a Dios hoy contamos con esa acción. Y no solamente eso, sino que el desafío ahora empieza a ser a través de luminarias solares que ya hemos comprado las primeras 15 y que, bueno, vamos a estar utilizándolas en los lugares donde no podemos llegar con el cableado y entendemos que es mucho más beneficioso y más económico sostenernos con la luminarias LED. Hemos hecho mejoras en la plaza que son muy importantes, como los juegos nuevos que hemos incorporado, el castillo, los juegos que hemos dividido la parte donde está la plaza inclusiva y la parte donde está un gimnasio al aire libre. Hemos hecho una limpieza muy importante y muy profunda de los terrenos que tenemos al este de nuestra localidad y con la idea de lograr el 100% de las 50 manzanas que nosotros tenemos en el pueblo, de mantenerlas todas limpias en las mismas condiciones que hemos dejado a ese sector. Un trabajo de hormiga, un trabajo que se hizo muy laborioso con las pequeñas maquinarias que tenemos y que realmente nos ha dado un fruto importante. A eso le hemos sumado lo que es la forestación, una forestación que realmente es necesaria y vimos que, bueno, esta vez las plantas que pusimos han dado el crecimiento y, bueno, están puestas en un distanciamiento que corresponde a los 5 metros cada una para que pueda tener la copa cuando se desarrolle y pueda dar bien la sombra. Hemos trabajado con la cancha de padre, donde hemos puesto la posición a partir de la habilitación de ese deporte. La hemos mejorado, la hemos pintado. Estamos trabajando en ese espacio justamente que es la cancha de inferiores que va a tener la escuela municipal de la cautiva, donde cuenta con una cancha grande y cuatro canchas chicas, con iluminación. En esta semana le hemos puesto incluso lo que es el sistema de riego, hemos hecho la perforación para poderle dar el sistema de riego, con el compromiso ya asumido de poner dos letreros en cada ochava de la manzana esa, donde va a estar la foto de Chin Comba y la foto de Julián Everardo, dos representativos del deporte nuestro a nivel nacional y que me parece coherente de poder brindárselo como un regalo a ellos por la excelencia que nos han brindado y el desarrollo que están haciendo ellos a nivel futbolístico. Estamos trabajando con el Jorralón Puneta, hemos empezado la obra ahí en Gerardo Belló, en esa calle donde lo estamos haciendo con recursos municipales. Estamos ampliando el galpón del Jorralón Municipal para las maquinarias que tenemos, hemos incorporado algunas maquinarias nuevas y eso hace que no haya quedado chico el galpón, entonces estamos ampliando el galpón. Hay una linda iniciativa que esto también se marcó y mucho cuando decimos las inscripciones por la brigada de bomberos voluntarios que va a estar sujeto, por supuesto, al bombero de General de Valle y por esta pandemia suspendimos la primera reunión que bueno, estamos viendo cuándo vamos a poder coordinar eso, llegamos a tener 35 inscriptos y dos personas que ya son bomberos que están radicados aquí en la cautiva que eso es de mucha ayuda. Venimos trabajando también con la guardería municipal, hemos puesto juegos nuevos también a ese espacio, en la guardería donde seguimos atendiendo a nuestros abuelos, más allá de la atención yo creo que hay una contención, que eso también es bueno resaltarlo, porque nosotros les llevamos las viandas a 25 abuelos y que también el personal se queda, charla con ellos, tiene una contención, los escucha, bueno, es una de las personas que están con esta situación de pandemia donde realmente se sienten aislados, tienen que hacer ese aislamiento porque son las personas más vulnerables que tenemos. Estamos trabajando también con el tema de seguridad, todos sabemos lo que pasó en Vicuña y Maquena, algo muy muy difícil donde la sociedad vio que pasó con el padre Coqui y realmente se siente muy vulnerable en esta circunstancia y bueno, yo creo que en la cautiva estamos trabajando en ese aspecto, sabemos y entendemos que la seguridad que se puede brindar desde la provincia es escasa, necesitamos refuerzos, necesitamos acciones de gobierno provincial para que puedan brindarnos esta posibilidad. Nosotros aquí en la cautiva tenemos un solo policía por guardia, le vamos a pedir, tenemos tres personas radicadas en la cautiva que le hemos entregado vivienda a esas personas y que son policías que quisimos radicarlo aquí en la cautiva. Hoy están dos, por circunstancias familiares, uno que está, bueno, ya jubilado, está retirado y queda Santiago Arguello, que bueno, él está prestando servicio en Vicuña y Maquena pero esporádicamente viene en la cautiva. La idea ahora con este nuevo comisario es tratar de que quede aquí en la cautiva porque nos permitiría tener dos policías permanentes aquí, el que viene de guardia y Santiago que estaría de franco, entonces eso sería importante para la localidad. Pero a su vez le sumamos justamente todas las otras cuestiones que hace falta como sociedad aportar. La limpieza de los terrenos, la luminaria albergue, estamos trabajando con las cámaras de seguridad y también, bueno, tuvimos un atraso con la persona que está trabajando en ella porque tuvo COVID, pero por lo que me manifestó y ahora está con la gente de internet trabajando en paralelo para dentro de los 20 o 25 días tengamos en funcionamiento las cámaras y que sean atendidas directamente desde la policía. Estamos trabajando también en salud, otra cosa muy importante que es justamente la ampliación, la segunda etapa del centro de salud que nos va a permitir justamente todo lo que es la parte de internaciones y nos quedaría una tercera etapa para lo que es la cocheira del mismo. Así que quería aprovechar este momento, presidente, para aclararle todo el trabajo que venimos haciendo con un equipo comprometido, lleno de ganas de trabajar, con mucha acción en lo que respecta y compromiso a cada uno del personal municipal en las distintas áreas. Es muy bueno resaltar eso. Nosotros tenemos 28 años de conducción desde este municipio y creo que no hace falta muchas veces explicarlo o hablarlo a través de las redes sino que con simplemente transcurrir el paso en el pueblo se puede ver las obras, se puede ver las acciones, se puede poder ver la prolegía que tiene el pueblo y lo sentimos muy orgullosos de ella. Esto es un compromiso que uno tiene asumido pero a su vez entiendo que el personal que no encuentra también está abocado 100% a la mejora de nuestro pueblo. Así que, presidente, muchas gracias por permitirme estas palabras y espero que la sesión de consejo la puedan llevar adelante a través de un eje temario como se está planteado desde lo que es el orden del día. Muchísimas gracias.